¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Miren cómo es esto! ¡Miren cómo es esto! ¡Fácil y sencillo es! Yo solo lo que voy a hacer es agarrarlo y tocarle la mano a él así. ¡Mmm! ¡Está celoso, pelota! ¡Ponemos tus cositas aquí, pues! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ya me lo dio! Acá en Poderte de su mano ya lo tengo yo acá. Vamos a ver. Acá hasta dijo que había un ojo, ¿verdad? Muy bien. Aquí está un ojo ahí. ¡Miren! ¿Me están viendo, verdad? Aunque lo saque yo... Acá. Yo no lo voy a sacar. ¿Cómo van a creer que lo voy a sacar? Solo también para que vean que yo no voy a ver nada, ¿verdad? Así que aunque lo ponga yo así, lo voy a tapar siempre. Lo voy a tener que tapar. Entonces, yo lo voy a poner así. Veanlo bien. Ya lo puse así. Ahora solo lo voy a poner aquí así. Pongan las manos encima de mí. Vamos a ver. Ya. Uno, dos, tres, ya. Ya es el número que acaba de dar. ¿Saben qué es el número que tengo yo dentro de acá? ¿Es el uno? No. 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 ¡Aplausos! ¡Sala, sal! ¡Espera que se voy a quitar aquí para allá! ¡Métalo! ¡Fuerte, dos, tres! ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Ya! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Guau! ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Ya no tiene nada! ¡A ver, Camilita, ¿qué tiene adentro? ¡Mire usted, Camilita, ¿qué tiene aquí adentro? ¡No tiene nada! ¡A ver, niños, ¿qué miran aquí adentro? ¡Nada! ¡¿Qué miran aquí adentro?! ¡Nada! ¡Esto no tiene nada! ¡Es una cajita sola! ¡Pero ¿saben qué? Voy a meter el globito desinflado y voy a meter el pañuelito junto con él! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mírenlo! ¡Lo meto! ¡Lo meto! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ahora lo vuelvo a sacar! ¡A ver, a contar! ¡Cuenten todos tres! ¡Lo voy a sacar en este momento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pero ¿saben qué? ¡Le voy a poner un pañuelito mágico! ¡Pónganmele más! ¡Voy a ponerle el pañuelito! ¡Más! ¡Mírenme! ¡Pañuelito mágico! ¡Que le voy a poner en este momento! ¡Muy bien! ¡A ver, niños, digan todos! ¡Salabín! ¡Salabín! ¡Salabán! 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 ¡Que salga un perrito! ¡Que salga un perrito! ¡Ya! 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 ¡Háganle con la mano así! ¡Eso! ¡Así háganle! ¡Así háganle! ¡Muy bien! ¡Tengan el micrófono! ¡Vamos a sacar el perrito para los niños en este momento! ¡A ver todos! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere el perrito? ¡Yo! ¡Lo vamos a sacar de la siguiente manera! ¡Mírenme ahí viene! ¡Mírenme cómo lo voy a sacar! ¡Mírenlo! ¡Aquí viene! ¡Música maestro! ¡Muy bien! ¡Véanlo bien! ¡Voy a sacarlo! ¡Véanlo! ¡Véanlo bien! ¡Véanlo bien! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Aplausos! 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 ¿Les ha gustado? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Dale un fuerte aplauso a Camilita por habernos invitado a su fiesta! ¡Gracias a ellos! Yo era una niña del pueblo, era feliz De pronto una princesa me volví Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado que conocer Emocional de ser Sofía Primera A descubrir que es la realeza por vivir Sofía Primera Y sin cambiar Mil aventuras encontrar Sofía Es mi momento y yo Sofía Les mostraré que soy Sofía Primera ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti, que nos cumplas en tu guía, que nos cumplas feliz. ¡Gracias por ver el video! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu guía, que nos cumplas feliz. ¡Gracias por ver el video!